¿Qué dice? ¿Qué dice? Hay que estar arriba. Junior, jala la ciba acá. Mira para acá. Ahí viene la foto. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Sale la foto! ¡La foto! ¡La foto! ¡La foto! ¡No lo falté yo! ¡Tito volado! ¡Tito volado! ¡Felio, felio! ¡Felio, felio, felio! ¡Felio! ¡Felio, felio, felio! ¡Feliooo! ¡Felio! ¡Felio! Se quiere, que quiere! 3.500 3.500 kilos 3.500 kilos V Pura curvina, papá Así es que se pesca, señores Señoras y señores Así es que se pesca V Full de curvina Full de curvina 3 toneladas y medias de curvina Ahí Por allá también hay Por aquí Por aquí Y después por aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Junior! 5 taneladas de curvinas ¡No te llevamos nada!